¡Lega! ¡Vamos! ¡Lega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lega! Si esta vez ya tengo un año en primera tengo que volver a repetir y a Messi Suárez, Neymar e Iniesta y hoy mi madre el bicho en el Madrid ¡Oh! ¡Oh! ¡Lega! ¡Lega! Sí este año ha costado más de lo normal pero el más barato sigue siendo igual este hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Pepinero! ¡Pepinero! Sube, 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 sube ¡Sube, sube! ¡Pepinero! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!